En 1871 es elegido gobernador de Oaxaca y para 1872 se postula para presidente, pero es derrotado por Benito Juárez. Díaz se revela mediante el plan de la Noria. En contra de Juárez, su bandera es la no reelección, pero su levantamiento es derrotar. Para 1876 se vuelve a postular para presidente, pero esta vez es derrotado por Sebastián Lergo de Tejada. Ese mismo año se levanta en armas mediante el plan de Tostepet, en esta ocasión vence a Lergo de Tejada y se convierte en presidente de México en noviembre de 1876, dando inicio al periodo conocido como Porfiriato.